¡Hasta la mierda Reynoso! ¡No me jodas! ¡Esto no lo reviertes ni cagando! ¡Ni cagando lo reviertes! Y bien, la selección peruana vive una de sus etapas más difíciles desde que el técnico Juan Reynoso tomó las riendas de la bicolor, pues en sus últimos cinco partidos ha registrado cuatro derrotas de manera consecutiva y categórica, siendo la más reciente ante Bolivia en la altura de La Paz. Este panorama no solo ha despertado el rechazo de los hinchas de la blanquirroja, sino también el duro análisis de los periodistas y comentaristas deportivos. ¡No me jodas! ¡Esto no lo reviertes ni cagando! ¡Ni cagando lo reviertes! Entonces, en el escenario de que luego de esta fecha doble, la Federación Planal de Fútbol decide la salida del cabezón, ¿cuánto tendría que desembolsar el ente nacional al estratega por la rescisión de su contrato? Aquí te lo contamos. Según se pudo conocer, Reynoso gana un aproximado de 110.000 dólares mensuales, monto que equivale a 1.320.000 dólares por año. Por su parte, el vínculo que mantiene con la selección peruana es hasta septiembre del 2025, fecha en la cual terminarían las eliminatorias. Dentro de ese contexto, en caso la Federación Planal de Fútbol decía despedir al entrenador de 53 años, tendría que pagarle por los 22 meses de contrato en la modalidad de penalidad por despido unilateral. Este periodo comprende desde diciembre del 2023 hasta septiembre del 2025. De modo que, haciendo los cálculos, con el tiempo que Juan Reynoso todavía tiene de contrato con Perú y su respectiva remuneración, todo esto es proporcional a 2.420.000 dólares. Finalmente, es preciso señalar que todo este gasto puede evitarse y no habría ningún tipo de penalidad, siempre y cuando el DT del Combinado Patrio decida renunciar tras los últimos malos resultados. He aquí la razón principal por la que Juan Reynoso no quiere renunciar, no quiere deshacerse de estos 2.420.000 dólares. Está aferrado a ese dinero, del cual seguramente Agustín Lozano también tiene su tajada. ¿Cuál es su opinión? ¿Crees que finalmente Juan Reynoso va a renunciar? ¿Crees que realmente la Federación Peruana de Fútbol con Lozano y Oblitas en la cabeza lo van a despedir perdiendo toda esta cantidad de dinero? Déjanos tu comentario aquí abajo que te estaremos leyendo. Pero no crean que Agustín Lozano decide retirar a Reynoso porque quiere el bien del fútbol peruano. No, no señores, no lo hace por eso. Lo hace porque está perdiendo dinero producto de la taquilla, producto de las entradas a las cuales los hinchas ya no quieren comprar, ya no quieren acceder. Esta situación le está generando pérdidas masivas, producto de las entradas con las cuales Agustín Lozano contaba para seguir revendiendo y hacer su negociazo dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Por eso lo hace, no quiere perder más dinero de lo que ya está perdiendo porque la afición está en campaña para no apoyar más a la selección peruana y dejar de ver los partidos, reclamándoles también el costo excesivo de las entradas. Era el tema del contrato, él dice que tiene contrato por lo que ha eliminado. Claro, y se aferra a su contrato, ni cagando, él pasó al costado. Él muere con su contrato y que se lo pague, ¿cómo no está, huevón? ¿Dignidad? Este es para los huevones. ¿Sí o no? Me quedo tranquilo, claro, ¿cómo uno se hace quedar tranquilo con todo lo que vas a recibir? Tranquilo, tranquilazo, tranquilo.